Hola, buenas, aquí Alex y hoy os traigo 10 trucos y cambios que tienes que saber para jugar a zombies Cold War, ¿vale? El primer cambio y el más importante es que han cambiado la puntuación. Ahora solo obtienes puntos, que son las monedas con las que compras cosas, al matar los zombies. Obtienes 115 si los matas de tiro en la cabeza, ¿vale? Que es lo que pone muerte crítica o asesinato crítico. Obtienes 115 igual si acuchillas y no son 130 por acuchillar, vale lo mismo. Y obtienes 90 por matarlo normal. Si lo matas simplemente con un tiro al cuerpo obtendrás 90 puntos. Este es el primer cambio y el más importante. Ya no vale eso de decir voy con un arma mala para hacer puntos. Ya no existe. Lo que te interesa es matar y matar de tiros a la cabeza. El segundo truco o cambio del cual os tenéis que dar cuenta es que ahora se pueden obtener 6 ventajas. Ya no es como en otros Call of Duty que solo a través de easter eggs o otras cosas podías conseguir más ventajas. No hay un límite de 4 ventajas. Puedes comprar todas las ventajas que hay en el mapa. En este mapa, en el primero que ha salido, The Machine, hay 6 ventajas. Pues podemos comprar las 6. Es un gran cambio. Creo que da muchísimo juego y me parece súper, súper, súper bien. Porque el tema de tener que escoger qué ventaja comprar era algo que nunca me acababa de gustar. Las ventajas ahora además tienes que mejorarlas con una nueva moneda que solo las puedes mejorar fuera de la partida. Cada vez que acabas partidas te dan unos cristales que sirven para mejorar tanto armas como ventajas como equipamiento. Se consiguen bastante rápido así que no os preocupéis. Pero eso, las ventajas puedes comprar 6 y hay que mejorarlas. Otra cosa que quizás muchos no sabéis es que una vez has comprado las 6 ventajas ya no hace falta que vayas a comprar cada ventaja si te matan en algún momento a cada máquina distinta. Si vienes por aquí, te metes dentro del edificio y subes arriba a la zona del ático, aquí en la esquina tenemos una máquina que nos vende las 6 ventajas. Así que en algún momento nos mata, nos falta alguna ventaja, no hace falta irse hasta cada ubicación de cada bebida. Aquí podemos obtener las 6 bebidas en el mismo sitio. Otra cosa que ha cambiado es el tema de la rareza de las armas. Pongamos un ejemplo, una AK-47 puede tener un daño u otro dependiendo del nivel de rareza de su arma. Hay 5 niveles de rareza. El más bajo que es el rojo, que es el nivel que tendrá vuestra arma con la que empezáis. No recomiendo para nada seguir con esa arma, siempre es importante cambiarla porque veréis que tiene muy poco daño. El siguiente nivel que es el verde, el siguiente que es el azul, el siguiente es el lila y el último es el amarillo. Eso significa que cada arma tiene diferente daño dependiendo de qué nivel tenga. El nivel no es definitivo, no es el único que os toca la caja. Lo podéis mejorar donde se consigue la coraza. Aquí como veis, por ejemplo, la Ray Gun solo os puede salir en legendaria. La Ray Gun y la Wonder Weapon son solo legendarias. Pero os puede tocar una AK-47 legendaria en la caja. Pero es súper importante que entendáis que tienen diferentes niveles, que se pueden mejorar los niveles del arma, que es diferente que mejorarlo en Pack-a-Punch y que los niveles bajos se notan. Y como más rara sea un arma, mucho mejor, sobre todo para rondas altas. Siguiendo con el tema de las armas, ahora mismo la mejor clase son las escopetas con mucha diferencia. Tienen muchísimo daño, te ayudan muchísimo para matar a los zombies de élite, que son esos grandullones que luego se dividen en dos. Y además son muy rápidas y muy móviles, que ese es el problema con el resto de las armas. Las ametralleras ligeras, por ejemplo, no se pueden ni usar porque te reducen la movilidad un montón. Entonces las escopetas van súper súper bien, tienen un daño muy alto, son fáciles de conseguir y además tienen cargadores buenos. Están muy 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 bien, ¿vale? Aquí para que veáis lo bien que matan. Esto era ronda 22 y mataba perfectamente y estaba el arma mejorada dos veces de Pack-a-Punch, ¿vale? Van muy bien y hasta la ronda 30-35 puedes usarlas sin ningún problema. Una vez llegáis a esas rondas o habréis ahorrado suficiente, podéis tirar de caja hasta que os toque la Ray Gun, que eso es otro nivel ya. Pero las escopetas van muy bien, como veis aquí el subfusil le cuesta muchísimo más de matar. Otra cosa que tenéis que saber es que no os tenéis que preocupar por la munición. En este juego, ¿vale? Hay unas cajas que veréis en el minimapa, marcadas con 4 balas, donde podéis comprar munición de absolutamente todas las armas. La Ray Gun, la Wonder Weapon Especial, de absolutamente todas las armas podéis comprar munición. Y como veis esto era ronda 50 y yo tenía casi 200.000 de dinero, o sea, el dinero no parece que vaya a ser un problema. Así que no os tenéis que preocupar por la munición, eso es una gran noticia y que permite llegar a rondas más altas mucho más sencillo. Lo siguiente que tenéis que saber es que las dos mejores armas con mucha diferencia son la Ray Gun y la Wonder Weapon. Pero, pero, de estas dos y debido a que ahora aún no sabemos cómo upgradear la Wonder Weapon, que estoy 100% seguro que se podrá upgradear porque además hay una mesa de crafteo donde hay unos planos para construirla y para mejorarla, ahora mismo la mejor arma es la Ray Gun, ¿vale? Como veis este arma mata de dos golpes aquí en ronda 48, quita 15.000 de daño a los zombies, ¿vale? Lo bueno de este arma es que si apretas el gatillo izquierdo, el L2, puedes ir recargando su munición, pero como la munición con la Ray Gun no es un gran problema, no hay problema. Como veis la Ray Gun mejorada 3 veces en Pack-a-Punch, ¿vale? Quita, creo que eran 24.000, o sea, quita mucho más la Ray Gun mejorada 3 veces que la Wonder Weapon. Pero esto es porque aún no sabemos upgradear la Wonder Weapon. Estoy seguro que cuando la Wonder Weapon pueda ser upgradeada va a ser mejor que la Ray Gun. Pero de momento la Ray Gun es la mejor. Aún así, el inventario ideal es tener la Ray Gun y la Wonder Weapon y con eso puedes ir tirando rondas sin ningún problema. Sigamos, vamos a hablar ahora del equipamiento letal. Las granadas, Tomahawks, C4s... No tengáis ningún miedo en usarlas, os van a dropear un montón. Yo, por ejemplo, me gusta bastante tanto el Tomahawk como el C4. Todos tienen un daño que escala. ¿Qué significa eso? Lo que, como más avanzan las rondas, también sube su daño. Por lo tanto, en todas las rondas, esto es la 24, pero bueno, aquí veis que el Tomahawk seguía matando. Pero es que el C4 en rondas 40, 45, 50 también sigue matando. Así que están muy bien. Yo voy usando los Tomahawks porque así tengo tirados y los voy recogiendo. Pero como veis, ahí mato al zombie pesado de un solo Tomahawk. Súper importante también usar las rachas de bajas que podemos craftear, ¿vale? Como por ejemplo el arco. Esto, si no me equivoco, es la ronda 47, sí. Y como podéis ver, el arco con sus 5 flechas sigue matando a los zombies. O sea, seguir usando estas cosas. Si en algún momento veis que vas más a puerta de munición o no queréis gastarla, por lo que sea, no queréis comprar, podéis seguir usando esto que va de maravilla. No tengáis miedo a usar el equipamiento letal o las rachas de bajas. Craftearla siempre y seguirlo usando. Para vuestra habilidad especial y equipamiento táctico, os recomiendo muchísimo el equipamiento especial. Es el que se usa cuando aprietas L1 más R1. El que os hace invisibles si los zombies os ignoran. Os da una ventaja enorme. Aquí como veis, está en medio de mi extracción en ronda 51. Me salva, ¿vale? Y me permite ganar unos segundos donde puedo disparar tranquilamente. Luego aquí veo que estoy apurado y de equipamiento táctico uso siempre la jeringuilla para curarse. Que combinado con la mejora de Quick Revive hace que te cures prácticamente instantáneamente. Así que os recomiendo muchísimo, muchísimo usar estas dos cosas. El de desaparecer y el de curar con equipamiento táctico. Los monos, granadas conmocionadoras, para mí no valen la pena. El de curarse es buenísimo. Además que es muy, muy, muy barato de irlo renovando. Los recomiendo muchísimo. Los últimos trucos son los más importantes para sobrevivir en vuestras rondas. Escoger un sitio del mapa donde os veáis cómodos para afilar a vuestros zombies, ¿vale? Para hacer trenecito. A mí me gusta mucho la sala donde se empieza. Y quiero que os fijéis en varias cosas de mi gameplay. Y ahora, por ejemplo, me sale un grandullón. Yo solo lo disparo cuando él se mueve. En el momento en el que él se queda quieto para tirarme su ataque. O viene corriendo hacia mí como un loco para pegarme su ataque de melee. Que hace ciento y pico de daño. Yo dejo de disparar. Y con los pequeños, cuando se transforma y se convierte en dos, hago exactamente lo mismo. Solo disparo si se está moviendo. Si se está quedando quieto, yo me voy. Me muevo. Si lo disparáis mientras él se queda quieto, es cuando os golpean con todos sus ataques a distancia y os revientan. Vigilar mucho con eso. Pero si hacéis eso, son bastante asequibles de matar. Como veis, con la Ray Gun mueren muy rápido. Encontrar la Ray Gun a partir de rondas treinta y pico es clave e importantísimo. Sin la Ray Gun se complica bastante. Pero como veréis, habréis acumulado suficiente dinero. No creo que tengáis problemas. Quiero que os fijéis en otra cosa que hago. Y es que cada vez que oigo que me sale un perro, lo busco inmediatamente. Los perros son vuestros peores enemigos. ¿Veis ahí? He escuchado que salía y yo ya sé que en esta zona hay tres o cuatro spawns. Los identifico por donde escucho el ruido del perro, por donde spawnea. Y los mato al instante. Matar a los perros tan rápido como podáis. Que no se os ocurra dejarlos vivos. Saltan, os pueden bloquear, os pueden hacer mil cosas que no son nada buenas. A la que escuchéis un perro, lo matáis. Sin parar. ¿Veis aquí? Aparece. Yo ya lo disparo. Lo primero que hago. Siempre, siempre, siempre. Matar primero a los perros. Y el último truco es que vigiléis con la niebla. Comparad el gameplay de como yo jugaba antes a como juego ahora esta ronda con niebla. Mato a muchos menos zombies de golpe. ¿Vale? El principio de la ronda es lo más complicado. Acumularlos tanto como podáis. Y cuando los tengáis todos, los vais matando poco a poco. No los matéis a todos de golpe. Porque si no, os volverán a spawnear. No veréis dónde sale y os hacen el lío. Cuando estéis con niebla, mataros mucho más a poco a poco. Si os fijáis, entre el gameplay de antes, donde no había niebla y el de ahora, yo disparo mucho menos la reygaña. La que ha matado 5, 6, 7 zombies, dejo disparar, dejo que spawneen y puedo seguir matando tranquilamente sin tener que preocuparme excesivamente. Tomároslas con calma. Son las rondas más difíciles y hay que hacerlas poco a poco. El tema de la visión y la movilidad es lo más importante en zombies. Estos son todos los trucos y consejos que quería compartir con vosotros. Vamos a seguir subiendo contenido. Así que dejad un buen like, suscribiros para estar atentos a todo lo que os tenemos que enseñar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.